¡Hola! Muy buenas muchachos y muchachas. Bueno, pues aquí en este proyecto vamos a presentar un circuito electrónico que es muy fácil de hacer, que está diseñado para personas que no tengan medio, para personas que no pueden conseguir los integrados como el NE555, pues vamos a realizar un control de PWM a transistores, ¿vale? Con este mismo circuito podemos hacer lo mismo que con el 555, como he visto, podemos regular lámparas, bombillas, desfinamiento, LED, motores, en fin, todo lo que queramos, lo mismo que si fuese el 555. Bueno, pues como podemos ver, el circuito es muy fácil, es parecido al que vimos para controlar los motores, ¿vale? Y bueno, pues, está muy fácil, está diseñado para personas sin mucho conocimiento y personas que no puedan conseguir los 555 o otro tipo de integrado que también genere PWM. Entonces, partiremos de usar dos transistores, 547 o el 2N2222 o el 549, 48, 46, el que tengamos, siempre y cuando que sea un NPN. Estos dos transistores están puestos en el modo de oxidación, hemos puesto un condensador cerámico tipo lenteja, desde la pata de la base al colector y del colector a la base, puestos cruzados para que hagan el oxidador. Luego, la resistencia que va del colector, de un colector y otro colector, al positivo y al positivo, de un K y un K, ¿vale? Luego, tenemos puestas otra de un K y otra de un K que van a la base de cada uno de los transistores, esta base va aquí y esta va aquí y el potenciómetro de ajuste que es para ajustar la velocidad o la intensidad, la velocidad para el motor y la intensidad para lámpara, tanto de LED como de filamento. ¿Vale? Entonces, ya tenemos el oxidado hecho, según como ajustemos el potenciómetro hacia este lado o hacia este, vamos a aumentar o a reducir la velocidad, que nos va a salir por aquí, por este transistores de salida. De aquí pasamos a un MOSFET, que a este MOSFET yo no le he puesto una resistencia antibloqueo que hay que ponerse la, porque si no el MOSFET puede entrar en tipo, en modo bloqueo, ¿vale? Y esta es el 33K. Si yo veo la resistencia, llegará un momento en que el MOSFET se puede quedar bloqueado, como vimos también en otro vídeo, donde podríamos usar un MOSFET como interruptor. Según la corriente que le apliquemos, se quedaba disparado o se quedaba en modo de bloqueo o de bloqueo. Y además guardaba la memoria para la próxima vez que la corriente se salda, sigue bloqueado o sigue desbloqueado. Bueno, pues dicho esto, tenemos el oxidador, como os he dicho antes, pasamos ya a través de una resistencia de 10 ohmios hasta lo que sería la pata G del MOSFET. Si ponemos un transistor Darlington, pues sería la pata base. El S va al negativo, la D salida hacia el motor y bueno, pues ya está, motor o lámpara. Es un circuito que es muy fácil. Yo en esta ocasión no lo voy a montar en la placa de procesación topo, porque a mí este circuito no me hace falta ahora mismo, pero que si me hace falta, pues lo voy a hacer. Voy a probarlo, ¿vale? En otro proyecto que quiero hacer. Entonces, vamos a verlo en la pata base a ver que está así que estaría montado y cómo funciona con diferentes tipos de lámparas o motores. Bueno, pues el plano, como lo tenemos aquí, está puesto en papel, pintado con lápiz. Está perfecto. Tenemos ya todos los componentes, resistencia, cuando yo no pongo ningún valor, son de un cuarto de vatio. Todas estas son de un cuarto de vatio. Si ya es de medio vatio, pues voy a poner, por ejemplo, un K o un medio vatio. O dos vatios o un vatio. Pero si no pongo nada, pues se supone que es de un cuarto de vatio. Vamos, pero a ver esta misma, si la ponemos en vez de un cuarto de vatio, de dos vatios o tres vatios, va a funcionar lo mismo. No va a pasar nada. Vale, entonces, vamos a verlo en la pata base a ver que está, pues el MOSFET que yo estoy usando es de 50 amperios y corresponde a la numeración 50N06, de 50 amperios, MOSFET 50N06, 50N06, pero yo le he puesto aquí, le he puesto la numeración porque cada uno puede usar que quiera. Es de 50 amperios, pero si esperamos uno de 7 amperios, también va a funcionar. Que hay otra marca, es otro modelo, u otra referencia, también va a funcionar. Lo que hay que tener en cuenta es los amperios que puede controlar el MOSFET, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado con los amperios que controla el MOSFET. Yo aquí, 50 amperios, esto con 3 amperios o 5 o 7, me fue a sobrado. Nuevo, reciclado, no importa. Siempre y cuando que tengamos en cuenta los amperios que queremos controlar. Bueno, pues dicho eso, potenciómetros de 100K, lo tenemos aquí, que es para el logarítmico, que es para poder ajustar con la mano. Una resistencia de un K y otra en otra, que lo he puesto a un lado y a otro lado, tal como lo tenemos puesto aquí en el plano, ¿vale? Da igual que lo pongamos aquí, como aquí, una y otra resistencia a un lado, a cada uno de los lados del potenciómetro. Y lo único que va a cambiar es que vamos a ajustar hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Que yo quiero ajustar para la izquierda? Pues en esta ocasión, en vez de coger este tránsito, pues tenemos que coger este de aquí. Va a funcionar lo mismo. Si yo en vez de poner aquí el MOSFET, en este tránsito, lo ponemos a este, va a funcionar lo mismo, solo que el ajuste, en vez de ser hacia la derecha, pues va a ser hacia la izquierda. Control, hacia la forma, al giro del reloj, de la abuja de reloj, o al contra de la abuja de reloj. Es lo único que tiene diferencia, de ponerlo en un lado u en otro. Bueno, pues los componentes, los procesadores, tenemos aquí, tipo lenteja, los otros sectores, la extensión 1, 2, 3 y 4, 1, 2 y 2, 4 de 1K. Esta de aquí, que es de 10 ohmios, que va desde la salida del Core Stop hasta la pata G del MOSFET. Y aquí tenemos la que tiene que esca puesta hasta la masa, hasta el negativo. Esto va a evitar que se bloquee el MOSFET. Y esto aquí un like le he puesto, para que yo sepa que me está llegando corriente a la fotobogada. Bueno, vamos a darle corriente. Ahí. Este lo que hace es que, fíjense que casi corta de esto. Si queramos que corte de esto, pues también lo podemos hacer. Pero aquí podemos darle, cada vez más. Ahí. Vamos a apagar la luzer, porque aquí se aprecia. Vamos a apagar un poquito la luzer. Ahí. Y bueno, aquí ya vemos que esto sería el mínimo. Yo quiero quitarle más fuerza, pues se le puede quitar. Esto sería ya el máximo. Fíjense. La potencia máxima. Y vamos reduciendo. Ahí. Y aquí sería el máximo. Ahí. Pues ahora vamos a apagar con otro tipo de lámpara, para ver qué tal funcionaría. ¿Vale? Venga, vamos a apagarlo. Y le vamos a cambiar otro tipo de lámpara, para que veamos qué tal funciona esto. Bueno, bueno, esta misma lámpara también tengo otra que es de, la vamos a dejar aquí puesto. Porque tengo otra misma lámpara que es de filamento. Esta es de la E. Vamos a verlo. Lo único que tengo que hacer sería quitarle esta lámpara, que es de la E, y poner esta que es de filamento. Estas son de 50 voltios, creo que era. 12 voltios, 50 vatios. Ahí está la lámpara. Posiblemente, enchufar ahí. Y esto ya vemos que tiene otro... Aquí tiene un cristal y se rompió, pero bueno, como pasa, invento y experimento, pues no pasa nada. Entonces, este ya es de filamento, vamos a darle corriente, le pondremos al mínimo. Ahí. Este sí se quedaría apagado, porque la de la E consume un poquito y se ve como encendido. Bueno, entonces el otro lo vamos a empezar a darle. Vamos a poner un poquito de dulce. Ahí. Vemos que se está viendo un pelín ahí incandescente. Vamos a darle un poquito más. Vamos a darle un poquito más. Más, más. Y este sí ya máximo. Vamos, esto es el máximo que siente esta lámpara. Porque esta lámpara, más que esto lo enciende. Vamos a sacar esta luz, eh, también, para que se fiega. Ahí está la lámpara que es así, se me pasa como así, ¿vale? Y consume mucha energía y apenas alumbra. Bueno, pues este cablecito, fíjense, se ha puesto humeante, porque no aguanta el amperaje que esta lámpara consume. Estos son los cables de la protagoga, y se ha calentado y hecha humo. Vale, entonces tenemos que quitarle el cablecito muy finito, fíjense, se ha echado humo. Vale. No aguanta la potencia que estuve, que está caliente. Lo que hace es que he chillado un poquito. Vamos a poner ahora otro tipo de lámpara. Vamos a ponerla. Pues pongo toda esta momentita, que es de auto. 12V, o 5V, yo creo que es. Vamos a darle un poquito de caña, ahí. Ya está poniendo el filamento ascendido. Vamos a pagar un poquito de uso para que se vea mejor. Ahí vemos, eh... Ahí, desde cero. Y vemos que cada vez va de un grano más. Más, 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 más. Hasta el máximo. Este sería el máximo, fíjense. De filamento. Y vamos a ir bajando. Hasta cero. Y este sería el máximo. Como podemos ver, el sistema funciona muy bien. Vamos a poner con otra cosa, a ver que... Bueno, porque tenemos aquí un motor de limpie para risa. Un tipo de motor. Este cablecito que tenemos aquí, hecha humo de vez en cuando, porque el moffet da más potencia que lo que el cabecito se puede. Entonces, si hecha humo una sustancia, vale. No pasa nada. Ahí. Esto sería imposible pararlo. Esto no intenta ir, ¿eh? Está haciendo humo el cable. Y así como hecha humo. Vamos a pararlo, porque no va a dar el tos. Esa es la consecuencia de que el cablecito este es muy finito. Para la potencia. Gracias. 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 Gracias.